Música Aprende siempre a poner todo en las manos de Dios Hay gente que siempre tiene proyecto, pero sin Dios Hay gente que comienza un trabajo, pero sin Dios Hay gente que comienza a construir una casa, pero sin Dios Hay gente que acumula dinero, pero sin Dios Te voy a decir, si tú siembra una cosecha y no pusiste a Dios Tu cosecha será abundante, pero al final de la cosecha Que vaya a tomar la cosecha, no te va a rendir el dinero que va a coger de la cosecha Porque los precios bajaron, falta de Dios Si tú siembra una higuera para coger frutos Y no dijiste Señor en tus manos pongo esta higuera La siembro contigo, la higuera va a dar muchos frutos Pero al final los frutos estarán dañados Si tienes un buen trabajo, contento, feliz con tu trabajo Va a ganar mucho dinero, de hecho gana mucho dinero Pero el dinero no te rinde porque no pusiste a Dios delante Y uno que no tiene un trabajo frondoso, bueno, pobre El trabajo le da para todo, le rinde el dinerito Porque tiene a Dios delante Es importante mirar todo esto Porque a veces proyectamos y hacemos proyectos Y trabajamos y conseguimos tantas cosas Y todo al final se vuelve nada ¿Por qué? Porque está la ambición Porque está el egoísmo Porque hay deseos de otras cosas que no sean de Dios Y donde Dios no está, todo se vuelve nada Usted ve, por ejemplo, mucha familia con mucha herencia Tienen mucha herencia Se mueren los padres Y desde que se mueren los padres ¿Qué es lo que hay? Hay pleito Hay división Hay separación Hay egoísmo Hay enemistad Porque no pusieron a Dios en ese plan Y así todo se va derrumbando Todo crece frondosamente Pero al final todo se derrumba Porque faltó Dios ahí Al final todo se vuelve nada Porque faltó Dios ahí Es igual que la gente Es igual que la gente Que no busca de Dios Que no pone a Dios de primero Vive muy bien económicamente Vive, vive muy bien económicamente Vive toda una vida Con muchas cosas Comiendo bien Un buen carro Una buena casa Después le llega la muerte De sorpresa Dejó todo Fracasó El que vivió sin Dios Sin Dios murió Eso pasa Si usted siembra una cosecha sin Dios Sin Dios la va de cosechar Si usted montó una familia sin Dios Sin Dios tendrá esa familia Si usted comenzó un trabajo sin Dios Sin Dios sin Dios va a caminar en el trabajo Recuerde que al final usted toma una cosecha o un cántaro de manzana Al final cuando la va a comer la manzana tiene gusano Porque sin Dios es importante entender Cuando yo pongo a Dios en la mañana lo encuentro en la tarde Cuando yo pongo a Dios en lo que nace lo encuentro en lo que muere Cuando yo pongo a Dios en lo que hago lo encuentro en lo que acontece Es bonito Bendito sea Dios Dice la palabra en el capítulo 3 de Abacú Versículo 17 Porque la higuera no florece Ni se recoge nada en la viña Fracasa la cosecha del olivo Y los campos no dan alimento Las ovejas desaparecen del corral Y no hay bueyes en los establos ¿Por qué? Por la falta de Dios Mira, yo siempre creo y digo Qué hermoso y qué bonito Cuando nosotros aprendemos a caminar en la presencia de Dios Cuando aprendemos a poner todo en las manos de Dios Mire, el que pone todo en las manos de Dios Todo le florece Todo lo florece El que pone todo en las manos de Dios Siempre encuentra Aunque la tinaja esté vacía Encontrará agua Aunque no tenga dinero En el escondite Va y encuentra Mire, esa es la multiplicación de los panes La buena fe de Jesús Solamente habían cinco panes Y por la buena fe de Jesús Bueno, se le dio pan a cinco mil hombres Sin contar a las mujeres y los niños Mire, por la buena fe Porque la gracia de Dios Ocasiona milagro La gracia de Dios Ocasiona bendiciones La presencia de Dios Trae bendiciones Por eso en este día de hoy Te pido siempre Todo lo que tú hagas Hazlo en nombre de Dios Todo lo que tú vayas a hacer Pon a Dios delante Y Dios siempre estará Y caminará contigo Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!